Ir a Madrid Central en coche me da menos pereza. El país. Los meses de restricciones de acceso a la zona de Madrid Central con sanciones no bastaron para desterrar la movilidad tradicional en cuanto se levantaron las multas. En el filo de una ventanilla dos metacarpos con un pitillo incrustado asomaban al bochorno del atardecer del jueves después de transitar por la zona de Santo Domingo con el auspicio del aire acondicionado. Pertenecen a Elena Guzmán, una comercial de 35 años que ha vuelto a las andadas con su utilitario de batalla. Ayer y hoy lo he dejado en un aparcamiento todo el día. Prefiero que vuelva lo de antes que pillaba moto o cualquier otro transporte. Acertaba a decir en el tiempo que tardaba la ceniza en caer. Dejaba el coche en un sitio permitido y hacía el recado pitando. Ahora hay más lío, contaba al trote Sergio Gómez. Antenista al borde de los 40. Graba vídeos ahora, señor alcalde. Espetaba otro usuario en referencia a la campaña que hizo el regidor para las elecciones. En el lateral del Palacio de la Bolsa Rodrigo del Toro, de 20 años, y María de la Cruz, de 54, echaban pestes de su improvisada decisión. Desde el lunes he vuelto a meterme por el centro cuando antes lo dejaba en el parking. Vengo poco y con otro coche, pero esto es una locura, mira, tol fregao, ¿qué hay? exclamaba Raúl Florido ajustando el aire acondicionado y mirando goloso la fuente del Prado. Además, suelo venir con otro coche, pero este hoy valía y no lo he pensado, añadía este responsable de una empresa de artes gráficas de 49 años, señalando su Opel Astra del año 2000. No todo son críticas a medidas que limiten el alcance de Madrid Central. Paula Martín Pérez, entrenadora personal de 29 años, se mudó a Fuenlabrada hace un mes y apenas pisa la capital desde entonces. El fin de semana tuvo que ir a un concierto al Wissing Center y calcula que se gastó mucho más que en coche. Entre el tren y el taxi de vuelta, imagina, chasquea tras dejar su Hyundai i20 en un aparcamiento pegado al Congreso.